Baby Shark Brooklyn Bebé Tengo hambre Me gustan las proteínas y verduras Me gustan, oh sí Come de todo y no seas exigente Me gustan, oh sí Ñom, 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 Ñom Hora de comer Ñom, Ñom, Ñomi, Ñomi Ñom, Ñom, Ñom Ñom, Ñom, Ñom Hora de comer ¡Hurra! Dulces, no, no, caramelos, no, no No, no, oh no Antes de la comida no comas golosinas No, no, oh no Ñom, 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 Ñom Hora de comer Ñom, Ñomi, Ñomi Ñom, 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 Ñom Hora de comer ¡Hurra! Una comida sana cada día Zanahoria Zanahoria y pimientos también Oh sí No seré exigente y sano Comeré Seré fuerte como un superhéroe Ñom, 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 Ñom Hora de comer Ñom, Ñom, Ñomi, Ñomi Ñom, 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 Ñom Hora de comer ¡Hurra! ¡Hola amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en PingPong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! Gracias.